La Comisión Estado Generalitario de Ayuntamiento llevaba desde el 2011 sin funcionar. Los convenios de cultura que aportaban 20 millones al año del Estado a instituciones culturales de Cataluña desde el 2011 desaparecidos. Fíjense como dato, fíjense como dato. Casi todo paralizado, no ha habido una nueva iniciativa de nada. No se ha podido trabajar conjuntamente en nada. Y es que hemos tenido un tiempo político que ha sido el que ha sido. Una suma de Procés más PP. Procés aquí y PP en Madrid, en el gobierno central. Yo lo dejo ahí. Pero ahora vamos a tener un tiempo de gobierno del PSOE en Madrid. Diálogo. Y una Barcelona con Boni. Eso, que está a las cosas. Al futuro. Y por tanto, empujemos. Apoyemos. Pongamos energía. Y recuperamos el afecto, el afecto que por supuesto todos tenemos hacia Barcelona, hacia Cataluña. Y especialmente el que muchos españoles tienen a esta tierra. Y muchos ciudadanos de esta tierra tienen al conjunto de España. Habrá que hacer toda esa tarea. Por eso mi insistencia, y con esto finalizo de verdad, mi insistencia, en que hagamos alguna iniciativa fuerte de liderazgo en el tema de la paz, de la convivencia y de la no violencia. Esto es la mejor seña de identidad de Barcelona. Esto cada vez cuenta más en el mundo. Y ya está. Gracias por ver el video.